Y mire, en más información, ya sabe usted el calvario que viven los migrantes haitianos en México, en la frontera norte, en la frontera sur, en donde están desesperados, en donde dicen que si los quieren regresar que mejor los maten. Pero siempre hay alguien que está dispuesto a apoyarlos. Es el Café Galería La Resistencia. Está en el centro de la Ciudad de México y en esta ocasión seis haitianos, cuatro hombres y dos mujeres, pudieron ser colocados en un albergue por el colectivo que está tratando de ayudarles también a solucionar su estancia legal en México. Aunque obviamente somos un café, somos una pequeña cafetería, no somos un albergue. Nosotros lo que hacemos y el reto en realidad es ubicarlos en un refugio. Y mire, quien ha hecho un trabajo extraordinario, nos ha mandado, nos ha participado estas historias dramáticas desde la frontera norte de nuestro país, en Ciudad Acuña, Coahuila, es mi compañero Abraham Nava. Él ha estado ahí, ha estado también siendo testigo de la tensión que se vive en esta ciudad, porque efectivos del Instituto Nacional de Migración, acompañados de la Guardia Nacional, han tratado de detener a la mayor cantidad de haitianos y han también limitado su movilidad para que no lleguen a los Estados Unidos. Abraham, adelante. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, amigos del Auditorio de Imagen Televisión. Recordarás, Paco, que ayer estuvimos aquí, en la mañana de ayer, 24 horas han pasado. Ayer fue un día donde sucedieron muchas cosas. En este campamento del lado mexicano estamos a unos cuantos metros también de Río Grande, Texas, hacia donde están cruzando muchos de estos migrantes haitianos. Y, pues, bueno, el día de ayer, desde la mañana, reportamos aquí la presencia ya de personal del Instituto Nacional de Migración, muchas patrullas que empezaron a llegar. Y están despiertos muy tempranos los migrantes. Hoy todavía están durmiendo, Paco. Hoy ya es un día para ellos, pues, digamos, más tranquilos después de todo lo que sucedió ayer. Vimos también en las imágenes de cómo, pues, les cortaron esta cuerda que estaba justamente en este afluente del río Bravo, una afluente que no mide más de 100 metros, Paco, pero que sí se ayudaban a través de una cuerda para poder cruzar estos migrantes. Y, pues, bueno, finalmente ayer fue cortada después de que por ahí estuvieron pasando estas semanas en las que se desató esta crisis migratoria. Sin duda, esto fue un golpe para ellos porque durante unos minutos, pues, sí se detuvo el flujo de migrantes, Paco, pero después de valorarlo y después de pensarlo unos minutos, pues, se reanudó el paso a través de este paso, de este afluente que está aquí un poco reducido y que, sin embargo, los últimos metros son los más complicados para llegar al otro lado, para llegar al lado estadounidense, Paco. Entonces, es parte de lo que sucedió ayer, hoy ya están aquí amaneciendo, pues, apenas los migrantes. Y algo que hay que señalar, Paco, que es muy importante en estos momentos de esta también emergencia sanitaria por COVID-19, es que se han organizado para tener la basura en un solo lugar. Le voy a pedir a mi compañero Julio Cajero que panee hacia el lado de donde está toda la basura reunida y al menos de esa manera sí se han organizado los migrantes. Sí hay un poco más de basura, evidentemente, pero sí la mayoría está reunida, vemos, en este punto para, pues, evitar cualquier contingencia sanitaria adicional. Ayer platicábamos con Médicos Sin Fronteras, Paco, y lo que nos comentan es que hasta el momento, desde el martes que llegaron, han atendido 120 consultas y que por lo menos ellos no han detectado ni un solo caso de COVID-19. Y esto es importante porque dicen que con las condiciones de este campamento, un solo caso, pues, desataría toda una, 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 un contagio entre todos estos migrantes que se calcula ya están en 500. Ya se ve un poco menos de gente que el día de ayer y, pues, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de cómo van este viernes estos migrantes haitianos que, como bien dices, prefieren, prefieren quedarse aquí, morir aquí, nos han dicho algunos, a regresar a la situación que viven en su país allá en Haití. De verdad que son imágenes desgarradoras, mi querido Abraham, son imágenes verdaderamente tremendas las que nos estás llevando. Y yo, el asunto del COVID que acabas, por supuesto, de comentar, no sé si ha sido suerte o ha sido también algún tipo de accionar de las autoridades o alguna precaución de los propios migrantes, pero como lo dices, con un solo caso esto sería un desastre. Así es, Paco. Es que también hay que mencionarlo. Han estado, pues, de cierta manera organizados, por ejemplo, en el baño, al menos hasta ayer, pues, sí tenía como algún olor a cloro y pasabas por un tapetito de estos donde limpias los pies. Digamos que entre todo este caos han tenido, pues, algunas precauciones, aunque también hay que decirlo que no todos o muchos de ellos no usan el cubrebocas tanto como ya es común verlo en las personas, ¿no? También un poco por, pues, cómo ellos ven la pandemia y cómo entienden esta situación de los contagios, Paco, pero, pues, efectivamente, hasta ahora, hasta ahora no han detectado, al menos de manera oficial, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, algún caso. Que sabemos que hay algunos asintomáticos y todo eso, pero, bueno, no ha salido ninguno, ninguno de manera oficial. Muy bien, pues, querido Abraham, felicidades otra vez por este extraordinario trabajo. Muy buenos días. Buenos días, Paco.